Sí es importante darles su merecido a la gente que se porta mal. Yo creo que sí. Yo no creo haber sufrido nunca tanto por hacer un personaje que me quitara el sueño, que tuviera pesadillas. O sea, realmente me dan ganas de llorar, de lo contenta que me pone, porque es un sueño que puedas trabajar con quien siempre has admirado. Cuando dejé Azteca, bajé 10 kilos de peso, como si hubiera sido un divorcio. Fue algo muy difícil para mí tomar esa decisión. Pero me gusta mucho la conducción. Sí quiero regresar, pero sí tiene que ser algo que me llame mucho la atención. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una querida actriz mexicana. Ella es fanática de los Steelers y ella prefiere decir las cosas de frente. Ella no le gusta ponerlas en redes, sino enfrentar las cosas directamente. Pocos sabían, pero ella quería estudiar Ingeniería en Sistemas y es devota de San Nicolás de Bari, quien le han cumplido varios de sus deseos y de sus sueños. Y ya no me tardo más en presentar a la querida y talentosa de Anette Michel. ¿Cómo estás, Anette? Qué gusto celular. Muy bien, muy contenta de estar aquí conversando contigo, a punto de finalizar un proyecto tan hermoso y entrañable, con minas de pasión. Así es, y bueno, la verdad es que nos hiciste sufrir con este personajazo. Oye, pues para hacer sufrir a Cintia Cliff, bueno manches, de verdad es que todo el mundo está impresionado con Roberta, que aunque no la justificas, entiendes un poco desde su niñez cómo ha sufrido, pero cuéntame acerca de este personaje y lo que le espera. ¿Tendrás un merecido en este final tan esperado de minas de pasión? Ay, pues mira, contentísima, porque desde que lo tuve en papel me pareció espectacular. Creo que, y lo he repetido en varias ocasiones, cualquier actriz desea un personaje como este. Yo creo que tienes todo para lucirte, todo para hacerlo bien, todo para complicarte la existencia y que se te destrocen los nervios de un personaje como este. Y yo creo que, a pesar de que no somos gente que educamos, ¿no?, a través de la ficción, sí es importante darles su merecido a la gente que se porta mal. Yo creo que sí. Y a mí me gustó mucho cómo termina Lugar. Me encantó. De hecho, le aplaudí desde el fondo de mi corazón a los escritores. Me pareció genial su trabajo y espero que les guste mucho al público, ¿no? Porque ya el domingo, oye, y el domingo, qué emoción, ¿qué va a ser el domingo? Qué emoción. Oye, Anet, pero, bueno, definitivamente este personaje de Roberta como que estaba destinado a ti, no también porque, bueno, hiciste casting y al otro día prácticamente te confirmaron de que era para ti. Pero tú has dicho que realmente uno de los personajes más queridos para ti ha sido el de Cuando seas mía, uno de tus personajes favoritos. Pero, ¿será que Roberta ya desbancó ese personaje de Cuando seas mía? ¿Ahora qué lugar representa Roberta en tu carrera, en tu vida? No, sí, definitivamente, Roberta, es un parteaguas en mi carrera. O sea, yo no creo haber sufrido nunca tanto por hacer un personaje que me quitara el sueño, que tuviera pesadillas de que al día siguiente tenía que hacer la escena que me correspondía. Nunca me había pasado una carrera. O sea, sí, Bárbara, la disfruté muchísimo. Es un personaje muy bonito, muy delineado, ¿no? En Cuando seas mía. Pero lo que pasa es que Roberta sí fue para mí una sacudida como actriz, como no tienes una idea. O sea, realmente, estas emociones que tenía ella que vivir en una sola escena, que estaba de química, luego lloraba y luego se carcajeaba y luego tiraba cosas. De verdad, acabé devastando emocionalmente. Es un personajazo, o sea, de verdad que los escritores hicieron un trabajo genial con este personaje tan audaz, tan complejo, con tanta fuerza, tanta valentía y con una niñez tan terrible, ¿sabes? Porque lo comentaba, a veces los actores tenemos que dibujar, escribir nuestro personaje, cómo creció, nosotros íbamos a hacerle su historia. Y aquí la historia ya estaba escrita. Entonces, eso me ayudó muchísimo para poder entender a Roberta y saber cómo para dónde llevarla. Entonces, sí, sí, no se compara con ningún otro personaje, créeme. Oye, Annette, ¿qué se siente? Bueno, tú bien lo decías, ¿no? A Cintia Clipo la admirabas desde antes. Entonces, sentías incluso emoción, ¿no? De trabajar con ella. Pero, ¿qué se siente que las palabras que utiliza Cintia Clipo para escribirte es una mujer maravillosa, súper actriz, bella mujer físicamente por dentro como por fuera, buena compañera? O sea, creo que no es fácil que otro compañero a veces se exprese también de ti. ¿Qué sientes en este caso de que Clipo haga ese tipo de comentarios? Lo que te digo es muy emocionante. O sea, realmente me dan ganas de llorar, de lo contenta que me pone. Porque es un sueño que puedas trabajar con quien siempre has admirado y poder conectar de esa manera. O sea, yo te digo que también Cintia Clipo es un ser humano espectacular. Que desde el principio te da la bienvenida. O sea, Cintia es la señora Cintia Clipo. O sea, realmente muy respetada. Se ha ganado el lugar que tiene en Televisa y en todas partes donde está, porque trabaja por todas partes. Y esa apertura y esa bondad, ¿no? Esa nobleza que tuvo de brindarme su cariño, sus consejos, esas penas que hicimos juntas, que tengo como dos o tres que van a quedar en mi corazón para siempre. Y que pues lo decimos, este, flaquita, la verdad, ojalá que trabaje muy pronto contigo. Es, eres grande y es muy difícil no sentir cuando, emociones cuando estás trabajando con un pedazo de actriz como Cintia Clipo. De verdad que, súper honrada, ¿qué te puedo decir? Muero de ganas de volver a trabajar con ella. Y hablando un poco acerca de esa producción, lo han mencionado a varios actores, ¿no? Que a veces es importante que los papeles principales, que los protagonistas logren esa camaradería entre todos, porque a veces de ahí depende la armonía, ¿no? De toda la producción. En este caso, con Lidia Brito, ¿cómo fue? Ella también desempeñó ese papel importante para que pudieras trabajar a gusto, lo disfrutaste. Con Omar Germán, ya lo habías, ya habías trabajado también, Alejandro Camacho. Sí, son grandes, grandes, grandes amigos y compañeros. Yo no había tenido oportunidad de trabajar con, con Lidia, con los que fueron mis hijos, o sea, con, con Cintia, con un montón de actores que, que para mí representó también un honor de estar trabajando con ellos. Sí, yo creo que sí, fue, fue una sinergia muy especial el equipo que hicimos de actores. O sea, nos llevamos muy bien. Fue una cosa muy divertida, porque cuando había espacios entre que cambiaban de un set a otro, o había algún tipo de problema de producción y entonces se retrasaba y teníamos este tiempito para convivir, fue increíble, increíble, de verdad, lo decíamos mucho. Qué, qué padre, qué bonito poder tener esta relación, poder hablar de las escenas, poder, este, tener la confianza de decirle a tu compañero, oye, no me encantó, la repetimos. Y ese tipo de cosas que no crees, no creas que es fácil que te ven. Yo estoy muy contenta porque, honestamente, yo entré con un poco de miedo a tele. Yo decía, Dios mío, ¿cómo van a ser? Ha sido la gente más gentil que me ha topado en mi vida. Iniciando desde el señor Nacho Sada, que me dio mi primera oportunidad en el canal, y con quien trabajé también tan a gusto y que fue tan bonito el equipo también. Y estaba yo sorprendida, yo decía, bueno, guau, ¿no? Qué padre tener esta tranquilidad de poderte llevar bien con todo el mundo y que te abran las puertas de su oficina como cualquier cosa, ¿sabes? Así que sí, sí hubo mucha armonía y mucha buena onda. ¿Cómo fue ese cambio de casa? Porque, este, tú estabas también, duraste mucho tiempo en una empresa y ahora estás en Televisa, pero, ¿cómo fue? Porque, digo, tu primera novela fallada y ahora estar acá. ¿Es fácil adaptarse a esos cambios? Bien lo mencionabas, ¿no? Al principio existía como ese temor, pero ¿cómo es ahora estar en Televisa? Pues, mira, fue muy complicado al principio tomar la decisión de dejar una empresa que fue maravillosa conmigo, que construyó mi carrera, básicamente. Que tuvimos una fantástica relación durante casi 26 años que estuve ahí. Que pude tener la oportunidad de hacer de todo tipo de cosas, pero hice conducción, pero actuación, pero melodrama como villana, pero como buena. Hice de todo en esa empresa y voy a estar eternamente agradecida. Y en el momento que se acabaron las oportunidades para mí y que lo lógico era Televisa y que se portaron tan amables conmigo y que me abrieran las puertas, pues, siempre voy a estar contenta y agradecida. Sí estaba asustada. De hecho, cuando dejé Azteca, bajé 7 kilos de peso como si hubiera sido un divorcio. Fue algo muy difícil para mí tomar esa decisión. Pero me abrieron las puertas de una manera bien bonita. O sea, yo me siento bien recibida. La gente me trató de forma, y me trata de forma muy amable. Entonces, súper contenta, súper contenta. Porque como que escuchas muchas cosas que nada que ver. O sea, la gente te trata bien, son gentiles, te hacen bromas, y te hacen sentir bienvenido. Y eso no tienes con qué van a hacerlo. ¿Cómo ha sido? Digo, porque en un principio tú le dejaste claro a tu esposo que le dijiste, no, no vamos a ser papás. Y después le dijiste, bueno, sí vamos a ser papás. Y él se emocionó. Tu suegra fue la más feliz. Pero, ¿cómo ha sido esa faceta de mamá? Este, ¿ha sido complicado? ¿Ha sido mejor de lo que te habían descrito? ¿Crees que sí te hacía falta esa la maternidad? ¿Cómo es? Sí, sí me hacía falta. O sea, siempre que tocamos el tema con mi mamá, que ella era la que más existía, mi hermana también, que siempre me dijo, si tú no quieres embarazarte, yo cargo a tu bebé. O sea, de verdad, ellas dos siempre estuvieron en pro de que fuera mamá. Además, el cáncer es el signo del zodiaco más maternal que existe. Yo soy maternal con mis amigos, con mis parejas, con mis compañeros. Soy súper maternal. Entonces, creo que sí, me hubiera sido lastimoso no tener esta maravillosa oportunidad de ser madre. Lo disfruto muchísimo. Fácil, no, no ha sido. Porque entre mi trabajo, lo preocupona que era, y el ser ya una mujer madura cuando vino mi hijo a mi vida, pues te enfrenta con realidades que tal vez una niña de 20 años ni le pasa por la cabeza, ¿sabes? Pero es gratificante. Ahora que está entrando a la adolescencia mi hijo, que ya es súper compañero, que ya conversamos desde otro lugar, donde él ya tiene perfectamente claras las cosas que le gustan, las que no le gustan, tiene conceptos muy claros de lo que le parecen las cosas, lo comparte conmigo. Y ya podemos tener una conversación de larga duración. Bueno, es fantástico. O sea, yo creo que es lo mejor que te puede pasar, a pesar de que nunca más vuelves a estar tranquilo. Siempre va a haber algo que te mantenga alerta, que te asuste, ¿no? No, principalmente su futuro, etcétera. Pero bueno, es parte de lo que nos pasa a todas las mamás, actrices o no actrices, y tener esa oportunidad, pues estoy muy contenta, la verdad, con la vida. Tú, como muchos hispanos en Estados Unidos, que nos están viendo seguramente, no le tienes miedo al trabajo. Tú debes recordar cuando iniciaste modelando esos uniformes empresariales y le ayudabas a tu mamá. Porque, bueno, tu mamá pasó, ustedes pasaron como familia un momento difícil con la muerte de tu papá. Pero, ¿qué recuerdos tienes de aquella Anette? Estaba luchando por ayudar a su mamá, a sus hermanos por salir adelante. ¿Ha cambiado mucho esa Anette de antes? Sí, mucho, mucho. Porque, obviamente, cuando no sabes realmente hacia dónde te vas a dirigir, qué es lo que vas a hacer, hacia dónde está tu camino, tu futuro, y que empiezas a encontrar tu camino por la necesidad y no por el deseo, ¿sabes? Yo creo que eso cambia mucho todo. O sea, yo realmente empecé a modelar, que yo era la niña más penosa del mundo por necesidad de ayudar y apoyar a mi familia. Y que esto me fue llevando a donde estoy hoy. La carrera, la que realizo, las cosas a las que me dedico. Pero sí, sí he cambiado mucho. O sea, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo del futuro. Y ahora, esa es la bendición de la madurez. Ya empiezas a tener como una idea más clara de hacia dónde va a ir la vida. Y te preocupas más por el aquí y el ahora. Y dejas un poco fluir más el qué pasará. Porque no podemos hacer nada con el futuro. Pero sí con nuestro presente. Y entonces, ocuparnos más en eso. Y cuando yo era jovencita, la verdad es que sí era complicado para mí porque tenía mucho miedo al futuro. Y estaba todo el tiempo pensando en lo que iba a venir. Y ahora, pues, en eso ha cambiado muchísimo. Anet, todo el mundo te recuerda. O sea, yo creo que eres de las conductoras más queridas y todo el mundo sigue diciendo ¿por qué no regresa la conducción y todo? Bueno, pero ¿te acuerdas de cuando sentiste esa emoción de estar parada frente en Tempranito, por ejemplo, uno de tu primer programa en Venga la Alegría? O sea, ¿qué recuerdos tienes de esa época como conductora? No, no, digo, estuviste en otro, en Masterchef y todo y ahora todo el mundo te quiere, te pregunta que si quieres regresar a hoy, que si te integras y todo. Pero, ¿qué se siente que también te quieren en esa faceta de conductora? Ay, pues, imagínate el orgullo que siento y las ganas también de regresar. O sea, sí, obviamente se me antoja también conducir. Pero tú no sabes lo que yo disfruté Tempranito. O sea, fue tan divertido. Nos llevábamos todos tan bien, nos queríamos tanto. Conocí toda la República Mexicana trabajando en Tempranito. Me divertí, como no tienes unidad. Y además me dieron la oportunidad de hacer comedia por primera vez. Entonces hacíamos una sección que se llamaba La Mazacuata. Entonces me acuerdo que me ponía una peluca horrible y me pintaba un diente de negro. Fue una etapa bien bonita en mi carrera. Obviamente Masterchef, no te puedo ni decir, lo amé y lo adoré. Me gusta mucho la conducción, sí quiero regresar. Pero sí tiene que ser algo que me llame mucho la atención. Algún proyecto así, pues muy divertido, muy padre. O que me gustó mucho como era la cocina. ¿No? Entonces nos vamos a ver qué dice la vida. Digo, yo fluyo. Oye, uno de tus primeros comerciales fue con Eugenio Herbés. ¿Te acuerdas de ese comercial que grabaste? Lo volviste a ver después, Eugenio Herbés. Te lo has vuelto a reencontrar, has vuelto a platicar de eso. Fíjate que Eugenio ya no me lo he topado. Fuimos amigos en una época porque era muy amigo de una expareja y llegamos a salir y salir a cenar y etcétera, ¿no? Pero hace muchos años que no me lo topo. De hecho, sé que no vive en México. Pero sí me han mandado mis fans, recuperaron ese comercial y lo volví a ver. Ay, no, 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 me moría de la risa. Yo toda cohibida. Y yo queriendo ser supuestamente sexy, súper penosa. No, no. Es una joya ese comercial. Una joya. Me encantó trabajar en él. Y pues, bueno, no tenía como que tanta visión de quién era Eugenio y así, pero yo me la pasé muy bien en ese comercial. Estaba bien chiquita. Sí, estabas muy chiquita. Oye, Annette, y que ya casi tenemos que terminar, pero, este, y viviste un tiempo en Estados Unidos, en San Diego. Este, viajas constantemente a Estados Unidos. ¿Qué opinas, por ejemplo, de todos los migrantes? Seguramente debes de sentir mucha afinidad por todos los hispanos que luchamos por salir adelante en una tierra que es ajena a la nuestra. Pero, ¿cómo, qué opinas de los migrantes y la situación? ¿Se vienen elecciones este año en Estados Unidos? Ay, sí, no, de verdad. A mí se me estruje el corazón cuando yo veo las noticias y veo a estos cientos de migrantes cruzando la frontera, buscando una mejor oportunidad para sus familias, gente que logra el famoso sueño americano, ¿no? Y que puede tener una estabilidad, pero también tantas injusticias, que tal el que te viven allá, tanta discriminación que me parece terrible. Y me parece peor desde el lugar de los mismos mexicanos y latinos en contra de sus compañeros. Entiendo que ya no quiere que más gente vaya para allá porque se van perdiendo y huyendo las oportunidades. Pero, bueno, es un tema bien, bien complejo. Yo solo le pido a Dios que llegue al poder, sea alguien que tenga compasión y que sea una persona que entienda la situación de los migrantes y que entienda que son gente que también llegan a Estados Unidos a aportar cosas básicas para su país. O sea, que no los vean y así como si fuera poca cosa o como alguien que va a llegar a hacer daño a su país, sino que hacen muchas cosas positivas. Anel, ya tenemos que terminar. Pero, por último, ¿nos puedes compartir el momento más divertido que hayas pasado en Minas de Pasión hablando precisamente de este final que se acerca? Algo que te acuerdes que haya sido un buen momento para recordar. Hay un montón de anécdotas, pero bueno, ahorita rápidamente me acuerdo de una vez que me resbalé y me moría de la risa y estaba más preocupada por la ropa y que no se fuera a estropear. Otra vez que me puse a alegar de que ese vestuario no era el adecuado y yo estaba equivocada y todos estábamos muertos de la risa. Muchos momentos. La verdad que fue un proyecto bien padre. Quiero y adoro a todos mis compañeros, todos mis compañeros, desde los directores hasta la gente de Intendencia que nos ayudaba todos los días. Qué equipo tan hermoso. Muy bien, pues algo más que quieras agregar para la gente de Estados Unidos, los hispanos, y principalmente que no se pierdan este gran final de Minas de Pasión. Exactamente, que no se pierdan el gran final de Minas de Pasión, este proyecto que hicimos con el corazón, el alma, sangre, sudor y lágrimas. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como nosotros. Anet, un gustazo platicar contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Un abrazo, Anet. Gracias. Un abrazo.